Hola a todos, Technoblade aquí. Si estás viendo esto, estoy muerto. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? No, 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 pará, pará, pará. Hoy toca hacer un video bastante más triste de lo común. Así que búsquense unos pañuelitos porque hoy toca llorar. Hace ya varios meses que no hago un video de este estilo, pero la situación lo amerita. Hace tiempo hice una serie de videos titulados como La triste historia, en donde conocíamos y repasábamos algunas historias realmente desafortunadas que le sucedían a personalidades del mundo del internet. Y hoy quiero retomarla con la historia de Technoblade. Si son seguidores de la cultura de internet como yo, la cual de una u otra forma siempre termina involucrando a los videojuegos, posiblemente conozcan a Technoblade o al menos alguna vez han visto un video suyo. Porque si entramos a su canal veremos que sus videos acumulan millones y millones de reproducciones. Este youtuber actualmente cuenta con más de 13 millones de suscriptores, aunque llegó hace muy poco tiempo a esa cantidad. Porque hace unos 5 días atrás tenía poco más de 10 millones. Pero este enorme crecimiento, habiendo ganado 1,6 millones de suscriptores en tan solo un día, se debe a la tristísima noticia de que Technoblade falleció. Así que hoy vamos a conocer quién era, cómo fue su trayecto e historia en internet, y el legado que dejó en la industria del contenido en internet y los videojuegos. Pero, antes de empezar, te recuerdo que te suscribas a este canal, que estamos a nada de los 500.000 suscriptores. También te dejo mi otro canal con muchos videitos y mis redes sociales. Y por último, te dejo mi canal de Twitch, en donde estoy en vivo apenas termines de ver este video. Ahora sí, continuemos. Technoblade era un joven chico nacido en Estados Unidos el 1 de junio de 1999. Y quien, con tan solo 23 años, había creado una comunidad gigantesca de más de 10 millones de suscriptores, acumulando además millones y millones de visitas en cada video. Este chico, quien en realidad se llamaba Alex, dato que recién descubrimos luego de su fallecimiento, fue un youtuber dedicado a subir videos de Minecraft, como ya sabemos, uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia. Aunque la historia de Alex no comienza así, ya que en el 2009, este chico ya estaba metido en el mundo de YouTube con un canal llamado Estudio Lore, en donde también subía gameplays, aunque principalmente de Team Fortress 2. Pero unos pocos años después de este canal, crearía el que sería su actual y más exitoso canal, Technoblade. Aunque este cosecharía un éxito más bien tardío, ya que Alex creó este canal en octubre del año 2013, es decir, hace casi 9 años atrás, cuando internet era algo completamente distinto a lo que conocemos hoy en día. Pero desde sus primeros videos hasta los últimos, Alex siempre centró su contenido en Minecraft, juego que obviamente ahora están viendo de fondo. Y su popularidad aumentó de manera exagerada en el año 2019, cuando participó y ganó, en varias ocasiones, un torneo de Minecraft, en donde también participaban muchos de los youtubers más grandes del momento. Además de también formar parte de Dream SMP, una de las series de Minecraft más famosas de todo el mundo, y en donde también se formó una rivalidad justamente con Dream, dueño de este servidor y youtuber muy muy exitoso de quien ya hablamos en este canal. Respecto a la vida personal de Technoblade, se desconoce casi en su totalidad, incluso así lo dice la página de su Wikipedia. Lo poco que se sabe de él es recién ahora, después de todo lo que pasó. Y para que se hagan una idea, con más de 10 millones de suscriptores, aún no se conocía su cara, ni su nombre, ni nada sobre él. Siendo uno de los youtubers más grandes e importantes de todo el mundo, era todo un misterio, e incluso durante mucho tiempo, sus fans creyeron que se llamaba Dave, pero en realidad eso era una broma con un amigo suyo, la cual apareció en un viejo video de él, y esto desembocó en millones de personas creyendo que por fin habían descubierto algo de información de este misterioso youtuber. A mediados del año 2021, más específicamente en agosto de ese año, Technoblade anunció en uno de sus videos que fue diagnosticado con un sarcoma, es decir, un tumor maligno y canceroso en su brazo derecho. Para que tengamos en cuenta, esto ocurrió hace casi un año, y durante todo este tiempo, Alex estuvo luchando contra esta horrible enfermedad, pasando por muchas quimioterapias, las cuales lamentablemente no funcionaron como se esperaba. Y la única solución que parecía posible en ese momento era amputarle el brazo infectado. Por suerte, esta operación tuvo un gran resultado, ya que pudieron realizarla sin necesidad de la amputación. Pero aunque esto por fin parecía una buena noticia, tristemente no lo era. Ya que cuando se hicieron nuevos estudios, el resultado arrojó que el tumor maligno se había expandido a otras partes de su cuerpo, dejándolo así en una situación realmente muy complicada. Evidentemente, este último año para Alex fue una lucha horrible y eterna, lo que le dificultó muchísimo mantener la actividad en su canal, haciendo muy muy pocos videos durante todo este último tiempo. Hasta que finalmente el día 30 de junio de este año, hace muy muy poquito, y casi un año después de su diagnóstico, Tecnoblade publicó el que sería el último video de su canal, además de también convertirse en tan solo 3 días, en su video más popular, acumulando en este momento 55 millones de visitas y más de un millón de comentarios. Este video se titula Hasta Luego Nerds, y en él vamos a encontrarnos con su padre y su perrito, quienes nos van a contar que durante estos últimos meses, Alex estuvo intentando hacer el último video de su canal, y se le hacía realmente muy complicado debido a su grave estado de salud. At some point, I just, I got down on my knee at his bedside and I said to him, Alex, you don't have to do anything else. Alex, you've done so much for so many people, millions of people, and if you want to now, you can rest, but if you want to write one last video and you're waiting for things to get a little better, then I would say, don't wait, I don't think things are going to get any better. Hasta que finalmente, Alex decidió hacer algo, porque no podía esperar más tiempo, y lo único que pudo hacer fue escribir una pequeña carta, la cual sería leída por su padre en este último video. Hello, everyone. Technoblade here. If you're watching this, I am dead. So let's sit down and have one final chat. My real name is Alex. I had one of my siblings call me Dave one time in a deleted video from 2016, and it was one of the most successful pranks we've ever done. Thousands of creepy online dudes trying to get overly personal going, Oh, hey, Dave. How's it going? En este video, Alex se dedica a agradecerle a sus suscriptores por todos estos años de compañía y por haberle permitido trabajar de esto. El video completo es algo realmente muy, muy triste, te deja con un sabor súper amargo en la boca, ya que durante unos cuantos minutos escuchamos una reflexión de su padre, grabado claramente luego del fallecimiento de su hijo. Este es uno de los videos más duros y tristes que he visto en cualquier lugar de internet. Primero por la situación que se dio tan rápidamente, y luego también por el contexto de lo que significaba Technoblade para la comunidad de internet. De hecho, luego de la noticia, rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter con más de un millón de tweets, y Minecraft recibió una pequeña actualización en la que aparece el skin de Technoblade en el menú de inicio. Algo que pienso que por ahí pasa bastante desapercibido en estas historias, es el público. Porque claro, hablamos de lo importante que fue el youtuber, de las estadísticas de su canal, pero es necesario recordar que esas estadísticas, esos millones de suscriptores y visitas, significan que detrás de los números, hay millones de personas que son reales, que tienen sentimientos, que tienen su vida, y a las que el youtuber realmente ayudó. Porque creo que justamente ese, es el sentido del creador de contenido. Puede ser informar, entretener, divertir, hacer sentir miedo, lo que sea. Pero siempre lo que se intenta, es lograr una reacción en el espectador, ayudarlo a distraerse, a disfrutar su tiempo libre viendo algo que le gusta, y cuando tu contenido es conocido por tantos millones de personas, te convertís en alguien realmente importante, en la vida de quienes te ven. Teniendo en cuenta además, que de por medio, hubo un virus, que hizo que todo el mundo estuviera encerrado en sus casas, y en esos momentos, es donde los youtubers, streamers, ver series, cualquier contenido que te guste, ayudaba muchísimo a las personas. Sorry for selling out so much in the past year, but thanks to everyone that bought hoodies, plushies, and channel memberships. My siblings are going to college. Well, if they want to. I don't want to put any dead brother peer pressure on them. Después de que su enfermedad fue descubierta, Alex hizo un evento de caridad en su canal de YouTube, para juntar fondos para la lucha contra el cáncer. Y logró juntar, escuchen bien, agárrense de la silla, más de 300 mil dólares. Además de que también, entre varios otros youtubers, tales como Dream, lograron reunir, más de 100 mil. Estamos hablando de que en total, se juntaron casi medio millón de dólares, reunidos por una comunidad de internet. Es una locura tremenda y hermosa. Ya sabemos que a pesar de que Alex, no logró superar esta horrible enfermedad, dejó un legado de grandes videos, y miles de dólares, apoyando a esta causa, para que ojalá el día de mañana, otras personas, no tengan que sufrir lo mismo que él. No es la primera vez en este canal, que hago un video en donde hablamos sobre esta enfermedad. Pero las anteriores veces, eran sobre personas que fingían tenerla, o que incluso se burlaban de ella. Y son en estos momentos en los que pienso, esos videos que hice, no pueden ser verdad. Aún hoy, un año después de hacerlos, sigo sorprendido con la cantidad de gente imbécil que hay en el mundo. Porque aquellos que desafortunadamente, de verdad sufren estas cosas, no la pasan nada bien, y como verán, tampoco sus seguidores. Si tuviera más de 100 vidas, creo que elegiría ser Technoblade de nuevo, cada vez. Porque esos eran los años más felices de mi vida. Espero que ustedes disfruten mi contenido, y que me hicieron que a algunos de ustedes ríos. Y espero que todos sigan a vivir long, prosperos y felices. Porque te amo, chicos. Technoblade, salve. Durante estos días, he visto muchísimos videos, hechos por suscriptores de Technoblade, en donde simplemente le agradecen, lo recuerdan, hacen un repaso de sus mejores momentos, e incluso lloran. Y esto me ayuda a entender mejor, lo profundo que pueden llegar los creadores de contenido, con sus suscriptores. Y eso es lo que tanto me gusta, y amo de internet. Porque incluso después de haberse ido, Technoblade dejó casi mil videos, para que sus fans puedan repetirlos cuando quieran. Siempre admiro muchísimo, a estos creadores de contenido, que han llegado tan lejos en su rubro. Porque crecer en internet, es algo realmente muy difícil. Es un largo camino de idas y vueltas, de subidas y bajadas. Y aquellos que alcanzaron cifras tan increíbles, significa que hay un gran trabajo detrás. Y aunque quizás para el youtuber, solo sea hacer un video, para el espectador, capaz es el momento que tiene para distraerse, para divertirse, para ver un juego que le gusta, para escuchar una historia, para lo que sea. Así que por eso, y hoy más que nunca, muchas gracias por verme guacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!